Saludables y deliciosas meriendas para antes y después de hacer ejercicio. Parte 5 Con fuentes naturales de grasa tostada PBIB. Coloca 1, 2 cucharadas de mantequilla de maní orgánica y natural y la mitad de una banana en rodajas sobre una tostada de trigo integral. Pasta de pavoacate. Añadir 2, 4 onzas de pavo asado y 3, 4 rebanadas de aguacate a medio taza de pasta cocida de trigo integral. Gofres. Arreglar 1 gofre, bafle, con 2 cucharaditas de mantequilla de almendras y 1 cucharadita de mermelada. Mejor que una taza PB. Medio taza de avena cocida con 1 cucharadita de harina de maní sin grasa, un poco de stevia y una pizca de cacao en polvo. Omelette de vegetales. Combina 2 huevos completos con 1 taza de verduras de temporada salteadas en un poco de agua. No te olvides de compartir este vídeo con tus contactos, darle clic a me gusta y dejar tu comentario sobre este vídeo.